El día de Santa Lucía ¿Y eso de Santa Lucía qué es? ¿Quién me lo dice? La bandera ¿De nuestra qué? De nuestra comunidad De nuestra comunidad autónoma ¿Y cuántas provincias tiene Santa Lucía? Ocho Ocho, muy bien, ocho ¿Y la nuestra es? ¡Málaga! ¡Málaga! Es que no me acuerdo de la música ¡Málaga! Bueno Bueno, que aquí hay otros maestros que no son de Málaga Que son de Jaén Que son de Sevilla ¿Eh? Pero bueno Da igual de donde sea Lo importante es que somos andaluces Y que por ello tenemos que estar orgullosos Porque es la tierra más bonita que hay en España ¡La noche! ¡Felicidades! ¡Ya la noche! ¡Jeane! ¡Es mucho al bar! ¡No! ¡Remíete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!